El rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra, pidió a los políticos dejar de lado sus intereses personales para evitar la violencia en campaña política. Juan Reyes, está en un punto de esta ciudad y nos tiene detalles. Juan. Gracias, así es. Buenas tardes. Alfredo de la Cruz Valdera les recordó a la clase política dominicana que a esta se va a servir y no a defender intereses particulares ni a beneficiarse. El rector de la Cruz Valdera exhortó a la clase política a dejar de lado los intereses para evitar la violencia en la campaña electoral. Pidió cordura en lo que resta a la contienda electoral de cara a las elecciones del 15 de mayo. Todo este problema de violencia en la vida política se da porque cada uno está defendiendo sus intereses o la búsqueda creyendo que llegando a un cargo político puede alcanzar beneficios propios y se olvida que hay que pensar los beneficios de la nación. El político está para servir a la nación, no para servirse a sí mismo. Alfredo de la Cruz Valdera también cuestionó los niveles de violencia en las escuelas, tanto como en la romana donde una joven murió luego de recibir golpes de estudiante, así como una pelea de niños en una escuela de Boca Chica. Y en las escuelas también procurar que los niños aprendan a dialogar, que aprendan a convivir, porque bien es sabido a través de muchos estudios que las generaciones o la generación presente no está creciendo en lo que es la búsqueda del consenso. El rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, atribuyó la violencia en las escuelas a que los niños viven un ambiente violento en sus hogares. Eso es todo lo que tengo para el momento, retorno con ustedes a los estudios.